de gobernación o la que está allá en este puesto, Patricia Mercado, y es que en las redes sociales realmente llama la atención no solamente la gente ociosa que no tiene absolutamente nada que hacer, que se la pasa ahí clavada en el Facebook o en las redes sociales e inventando cada situación y lo peor de todo es que luego la gente le da más juego y al rato hasta los funcionarios de gobierno tienen que estar poniendo la atención porque de una cosa se pasan a otra, la gente como borregos, ahora sí que brincan los borregos y me llamó la atención el próximo 4 de marzo, digo ahorita lo vamos a comentar como lo que es una jalada, pero también es parte de la información que hoy se está generando este arrimón masivo en el metro, el próximo 4 de marzo a alguien se le ocurrió poner el arrimón masivo en la estación del metro Pantitlán, el evento organizado por las redes sociales, hay más de mil personas que dicen que se iban a asistir de 3 a 4 de la tarde y estamos checando aquí exactamente en la información que es un evento en el que se darán arrimones de manera consentida, ay papá, el arrimón iniciará a las 3 de la tarde en el metro Pantitlán, terminará en observatorio, o sea que tienes un ratito, tienes un ratito para gozarla, dice todavía traten de llegar temprano, traten de llegar temprano para irnos todos juntos, hubieran puesto todas juntas porque yo creo que esto se da un poquito más en el relajo, en el desastre de la comunidad gay, pero bueno, el arrimón sería en el penúltimo vagón, todos sabemos desde hace mucho tiempo que la comunidad gay siempre se reúne en el último, en el penúltimo vagón para disfrutarla, así es que bueno, después dice se piensa hacer una fiesta después y el requisito será llevar amigas, y ustedes saben, amigas, amigos, hay botellas, aunque nadie puso la casa, fíjate nada más qué cosas, fíjate nada más, esto me suena nada más puro relajo, pero hoy sí le tuvieron que preguntar a la secretaria de gobierno, pues qué iba a hacer frente a esta situación, obviamente no faltó algún reportero, hoy estuvo dando una conferencia de prensa de algo que yo considero mucho más importante, Patricia Mercado, y le tuvieron que preguntar esto, y ella aseguró que no se permitirá este tipo de violencia hacia las mujeres, yo creo que en este caso era parejo, era para los hombres, sobre todo para los hombres, hizo un llamado para que ningún varón haga caso a esta campaña, de lo contrario estaría incurriendo en un delito que van a estar muy al pendiente, es una jalada, para pronto lo que están convocando a través de las redes sociales, yo creo que eso es parte de la ociosidad de los capitalinos, parte de la ociosidad, hoy me estaba comentando, también un compañero, íbamos igual en el metro, me está diciendo, no, deberías de ver allí en Tokio, en Japón, cómo es que la gente se forma para entrar al metro, y le digo caracoles, pero estás hablando de Tokio, estás hablando de Japón, aquí fíjense, están hablando que ahí se forman y aquí, este, haciendo un llamado a la rimón, a la rimón en el metro de la Ciudad de México, caracoles, bueno, pues es algo de la información la chusca, el día de hoy aquí en El Punto Crítico, vamos a una pausa y continuamos con ustedes. Sigue escuchando El Punto Crítico.